Dubayar, preparándose. Partieron. Salió algo de mejorada American Choice. Por el centro en el primer lugar California Spring, segundo Slavia por los palos, tercero Dubayar, girando la curva para entrar a tierra derecha Slavia en la delantera. En el segundo Michelitina, tercero California Spring, cuarto Dubayar, quinto por fuera Cudo, sexto Puerto Fon, séptimo viaje al espacio. Pasaron los 400, mantiene Slavia en la delantera, segunda Michelitina, está a corta distancia, tercero California Spring, cuarto Dubayar, quinto Puerto Fon, sexto Cudo, Michelitina en el primer lugar. Segundo California Spring, tercero Slavia, cuarto viaje al espacio, 150 metros finales. Mantiene Michelitina en la delantera con dos cuerpos de ventaja sobre California Spring, tercero viaje al espacio, cuarto Burján por fuera. Ahí gana Michelitina, California Spring, tercero viaje al espacio, cuarto por fuera Burján, quinto Cudo, sexto Dubayar, séptimo Puerto Fon, octavo queda ultrasonido. Después viene el sacapunta Slavia, American Choice, Seawing Box. Y es el décimo tercer compromiso del día, Michelitina, con el Prince, Jorge Araneda, el correo al ganador, la sed del Pompita, y con Nicolás Ramírez, inspirado en este día. Anotamos el número tres, Michelitina, como la ganadora del décimo tercer compromiso, postergando a California Spring, a viaje al espacio y a todos sus rivales. Técimo tercera carrera, primero el tres, Michelitina, segundo el seis, California Spring, tercero el siete, viaje al espacio, cuarto el ocho, Burján, quinto el once, Cudos. Ganada por un cuerpo tres cuartos, tercero a tres cuartos de cuerpo, el cuarto un cuerpo un cuarto, el tiempo cincuenta y seis segundos, cincuenta y cinco centésimas. Salió algo de mejorada, American Choice. Por el centro en el primer lugar, California Spring, segundo Slavia por los palos, tercero Duballar, girando la curva. Para entrar a tierra derecha, Slavia en la delantera. En el segundo, Michelitina, tercero California Spring, cuarto Duballar, quinto por fuera, Cudos, sexto Puerto Fon, séptimo viaje al espacio. Pasaron los cuatrocientos. Mantiene Slavia en la delantera, segunda Michelitina, está a corta distancia, tercero California Spring, cuarto Duballar, quinto Puerto Fon, sexto Cudos. Michelitina en el primer lugar, segundo California Spring, tercero Slavia, cuarto viaje al espacio, ciento cincuenta metros finales. Mantiene Michelitina en la delantera con dos cuerpos de ventaja sobre California Spring, tercero viaje al espacio, cuarto Burkán por fuera y gana Michelitina, California Spring, tercero viaje al espacio, cuarto por fuera Burkán, quinto Cudos, sexto Duballar, séptimo Puerto Fon, octavo queda ultrasonido. Después viene el sacapunta Slavia, American Choice, Seawing Box. Y es el décimo tercer compromiso del día. Gracias por ver el video.